de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a hablar de algo latente, pero abstracto, poderoso, pero que a veces pasa desapercibido. Lo vemos tan común, tan cercano, salvo cuando no existe o no está disponible, que es la luz. Y hay un Día Internacional de la Luz. Y esto conlleva muchas cosas en sí misma. Y para hablar del Día Internacional de la Luz, está aquí la directora de este evento de carácter internacional. Es Cecilia Ramos. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, Carlos, un gusto saludarte. Un gusto que estemos por aquí. Gracias por la invitación. El gusto es de verdad totalmente nuestro. Además, no vienes sola, vienes con la subdirectora de toda esta serie de eventos que es Aire Espíritu. Así es. Hola, gracias por abrirnos este espacio. Que es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Desde cuándo se conmemora o quién promovió la conmemoración de un día dedicado a nivel mundial o internacional a la luz? Este es un trabajo de hace muchos años. Se hizo un comité nacional, que es el comité del Año Internacional de la Luz, en el 2015. En el 2015 la UNESCO lo decretó. A partir de ahí empezamos a hacer muchos trabajos públicos y empezó un ejercicio interdisciplinario. Sí. Hubo tanto éxito al respecto a nivel mundial que este comité, encabezado por la doctora Ana María Cheto, trabajó fuertemente directamente con la UNESCO y lograron el Día Internacional de la Luz, que por primera vez este 16 de mayo se celebra. ¿Es la primera vez? Es la primera vez a nivel mundial. Y además de eso, este comité, encabezado por la doctora Ana María Cheto, van a estar en la sede oficial de la UNESCO en París, al mismo tiempo que estamos nosotros aquí en Morelos. Y bueno, es un ejercicio que se va a celebrar a nivel mundial porque, te digo, desde el 2015 este ejercicio lo empezamos a hacer a nivel mundial, a dialogar internacionalmente a nivel iberoamericano, internacional en general. Y bueno, pues este es el resultado de varios años de insistencia. Al menos tres formalmente desde el 15, pero quizás de muchas iniciativas anteriores que no habían cuajado, que no había o la sensibilidad o la apertura y que ahora se ha alineado junto con promotores como Zaira, que si lo pensamos bien, pues la luz es fuente de vida, fuente de calor, pero dedicarle un día como que quizás a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Sí, mira, es muy importante justo lo que mencionas, las diversas perspectivas desde donde se puede abordar y reflexionar el tema de la luz. Y de hecho, toda la propuesta de los tres días para celebrar el Día Internacional de la Luz busca sobre todo un intercambio interdisciplinario, integrando múltiples saberes bajo una ética de respeto. Entonces, justo lo que hemos preparado nosotros es una serie de actividades que conjuntan arte, ciencia, tecnología, y que han buscado también integrar la participación de diversos sectores de la sociedad. Entonces, tenemos una reflexión que va a ir desde piezas lumínicas hasta mesas, observación del cielo con telescopio, una rodada nocturna, vamos a tener un domo donde se estará proyectando una película en 360 grados, va a haber iluminación de fachadas, pero todo esto no son acciones o actividades desarticuladas, sino justamente son el motivo o el detonante para a partir de ahí reflexionar en torno a la luz y muy importante, relacionar esta reflexión con los 17 ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y justo entonces todas las actividades, como lo dices, es mirar la luz desde la perspectiva del arte, desde la poesía, desde la ciencia, desde lo social. Entonces, eso es muy importante para nosotros, que haya una reflexión de la luz desde un intercambio de saberes. ¿Cómo llegas tú, Cecilia, a este comité, a esta iniciativa, a estos organizadores, por tu actividad profesional, por tu sensibilidad, por invitación? ¿Cómo llegó? Por mi actividad profesional. Sí, en el 2014 yo dejé de diseñar en sólidos, porque presenté una pieza en Palacio de Minería que se llama El vacío como objeto. Fue una pieza que a mí me impresionó mucho porque yo no me la esperaba. Lo que hice fue con rayo láser hacer una pieza en 80 metros cuadrados sobre el espacio arquitectónico como espacio vectorial. Entonces, lo que hice fue trazar en láser vectores. Con luz. Con luz láser. Es el rayo láser. Con luz láser. Y jugué con espejos, entonces apliqué ahí la reflexión. La gente podía traspasar los muros. De pronto había en la secuencia un ejercicio que se les caía el techo y la gente se agachaba. Fue un ejercicio que yo misma no me lo esperaba. Y había colas y colas para que la gente entrara. Y yo me preguntaba en el 2014, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Qué voy a hacer de mi trabajo después de esto? Yo estaba muy acostumbrada a diseñar en sólidos. Pero trabajar con un elemento sublime, para mí me... O sea, prácticamente ese fue lo que me hizo dejar por completo los sólidos y empezar a profundizar en la luz y verla en sí como un material artístico. Para mí es un material. Los lúmenes para mí es un material moldeable. Entonces, pues a partir de ahí, entonces, por consecuencia, empecé a hacer diferentes tipos de ejercicios públicos en la Ciudad de México. Estuve en Argentina hablando sobre la plástica de la luz, que es un tema... El tema que a mí... La plástica de la luz, fíjate. Así es. O sea, yo llegué al punto en que para mí, yo descubrí la plástica, ¿no? La luz tiene una plástica. Entonces, ¿de qué manera abordamos ese material? Independientemente de los dispositivos, de los equipos, etcétera. Mi tema es la plástica de la luz. Y si lo pensamos, la luz está en cada motivo. Cambia nuestro horario y nuestras costumbres con el horario de verano, porque tiene que haber más luz. Estamos constantemente bañados por la luz de nuestro teléfono, celular, tableta, de las pantallas de televisión, etcétera. Como que hay que reflexionar mucho. Pero, ¿sabes? Después de la pausa, me permiten. Vamos a la primera pausa. Será muy breve. Día Internacional de la Luz. ¿Se imaginan quién fue el primero que llegó y encendió la luz? Platicaremos de esto y más después de mensajes. Esto es Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Hoy platicamos del Día Internacional de la Luz. Zaira Espíritu, ya desde tu apellido está padre el asunto, porque estamos hablando de cosas sublimes, como dijo Cecilia, intangibles, pero tan presentes y tan poderosas como la posibilidad de moldear una obra de arte a través del rayo láser. ¿Verdad? Exactamente. ¿Y cuál es tu vinculación? ¿Cómo llegas tú a subirte a este barco del Día Internacional de la Luz? Pues también tiene que ver con un trabajo que ya vengo realizando desde hace mucho tiempo. A mí me interesa mucho la relación del arte con otras disciplinas. He venido desde mi investigación explorando estos vínculos del arte con lo social, con la antropología, la física, las matemáticas. Y yo estaba realizando una investigación donde justo incorporaba la reflexión de varios artistas de cómo daban salida a sus producciones artísticas de una manera distinta, o sea, de una manera donde su reflexión sobrepasaba el propio campo del arte. Entonces, me parece muy importante como sacar tanto a la ciencia como el arte a su ensimismamiento y para eso creo en la necesidad de que generen un intercambio. Cecilia anda por las mismas reflexiones, pero también por una necesidad de, tenemos que hacer algo colectivo. O sea, la reflexión tiene que ser sumándonos, no dividiéndonos. Además, definitivamente estábamos hablando de estas cosas cuando se atravesó el sismo del 19 de septiembre y justo a partir de ahí salió una conversación donde decíamos, es que no me puedo concentrar, ¿no? Bueno, las dificultades que todo mundo vivimos. Y la manera que encontramos nosotros de justamente dar un siguiente paso y convertir esto en algo creativo fue a través de ya, de verdad, empezar a trabajar en el día de la celebración del Día Internacional de la Luz. Hablando de colectividades, esto no se puede desarrollar si no hay el concurso de diversas instancias. ¿Quiénes se han sumado? Ya enumeraste algo que tiene que estar involucrada la ciencia, la cultura. Y los ciudadanos, ¿cómo participamos o cuál va a ser el carril en el que por primera vez se conmemora para que primero se sepa y luego se participe en él, Cecilia? Pues mira, es una pregunta muy linda porque en principio podemos comentar, te puedo comentarles a ti y a tu auditorio, que ha sido muy grato justamente la buena intención, la apertura, con diferentes instituciones científicas, educativas. Y a partir de eso nos dimos cuenta que realmente todos necesitábamos romper este hielo entre las diferentes profesiones, entre las diferentes academias, entre las diferentes líneas de investigación y la sociedad civil. A mí me, yo me siento muy orgullosa de ser morelense. Tenemos tanto, tanta investigación, tanto potencial en el Estado y sí me llamaba la atención por qué la gente no lo sabe, por qué la gente de pronto hay una diferencia tan grande. Entonces, pues es una gran oportunidad para que todos a partir de este ejercicio involucremos a la gente y de una manera amable, justamente quitándonos, sabes, estas diferencias académicas, sociales, sociales, de nivel social, de nivel cultural, etcétera, porque es una manera de verdad que el trabajo de cada uno de nosotros permee en la sociedad. Que finalmente la misión de cada uno de los investigadores, cada uno de la gente que participa en el Día Internacional de la Luz, de verdad tienen un trabajo admirable, es gente entrañable y pues es una gran oportunidad justamente para permear a la sociedad y abonar a un Estado saludable en la sociedad. Y además, Zaira, habrá alguna reflexión en torno a este fenómeno que no deja de maravillarnos, ¿no? Yo estaba recordando la fama del maestro Goya, el maestro de Goya y Luz Cientes, que decían que tenía una técnica que era tan fiel para un pintor y que se basaba en su capacidad de iluminar sus campas. La luz presente en una obra de arte, como la luz presente en cada parte de nuestra vida. Cuando uno nace y tu mamá te trae al mundo, ¿qué hizo? Dio a luz, ¿no? Cuando murió Edison, hubo el duelo nacional en Estados Unidos, ¿sabes cuál fue? Apagar toda la luz, todas las bombillas. Fíjate nada más la trascendencia de algo tan simple y cómo las figuras que vamos recreando de nuestra vida individual y colectiva está siempre que te dice, oye, aléjate de la luz, ¿no? Cuando estás enfermo, si ves un túnel con luz, no te vayas, quédate un ratito más, ¿no? Y que te dicen, no te vayas al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como en Star Wars, ¿no? Ahí está la luz presente, ¿no? Exactamente. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Cómo la luz está en todo. Sí. Pero a veces es tan cotidiana ya que la dejamos de ver y la dejamos de contemplar. Apagamos la luz interior. Exactamente. Y yo creo que una de las grandes funciones del arte, en su sentido más amplio, como yo lo entiendo, como una postura frente a la vida, y ya lo han dicho varios artistas a lo largo de la historia, es hacer evidente lo que normalmente no vemos, ¿no? Es revelar eso que ha estado siempre ahí, pero que ya no le ponemos atención. Sí. Hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Así es. Entonces, por ahí va mucho el sentido de esta celebración, ¿no? Uh-huh. Por volver a ver lo extraordinario que es la luz y lo importante que es en nuestra vida, en sus diversos sentidos, y que sea un vehículo para revalorarla, revalorar, también, o sea, volver a poner en valor nuestras relaciones. Sí. Ese es totalmente el sentido, ¿no? De esta celebración. Por ahí va totalmente. Cómo medimos el infinito y la eternidad en años luz. Vamos a la pausa y regresamos ya para que nos platiquen cómo podemos participar, cuáles serán los signos visibles del Día Internacional de la Luz, y además va concatenada con una propuesta de una ley que tiene que ver, pues, con nuestra bóveda celeste también. Así que no se vayan, por favor. Regresamos a Morales Trabajando con el Día Internacional de la Luz como tema. Morales Trabajando con el Día Internacional de la Luz. Pues ya regresamos a Morales Trabajando, platicando del Día Internacional de la Luz, que a partir de este año 2018, ¿será cada cuándo? 16 de mayo. Cada 16 de mayo. Así es. ¿Y cómo lo vamos a conmemorar? ¿Cuál va a ser el punto de partida de esta celebración a nivel global? A nivel global, si ustedes los invito a visitar la página www.internationaldayoflight, ahí pueden ver todos los países que están participando. Sí. Son muchos países y a su vez cada uno de los países describe cada uno de los estados de esos países. Sí. Así es que es una suma, es una suma muy importante y muy grande de voluntades, de ejercicios, de razonamientos, hablar de la energía limpia, qué es la energía limpia. En todos los países se va a hablar al respecto y, bueno, por supuesto que aquí en Morelos también hablaré. Donde estamos, por cierto, impulsando incluso un sincrotron, que es el aparato este de las partículas de luz y sus aplicaciones. En fin, estamos en la onda, estamos en la onda. Así es, definitivamente. Hay antecedentes muy importantes en el estado como el sincrotron, la exposición que trajeron ya la Secretaría de Cultura de Nikola Tesla. Claro. En realidad ya hay un esfuerzo en el estado muy importante justamente por hablar el tema de la energía limpia y, bueno, pues venimos a sumarnos. Pero habrá que conferencias, foros, talleres, decías que se van a intervenir lumínicamente algunos inmuebles. Cuéntanos, Aira. Sí, bueno, todo inicia el miércoles 16 con la inauguración en el Centro Cultural Teopanzolco a las 8 de la noche y todas invitadísimos. Muy bien. Y, bueno, en la inauguración vamos a tener también una intervención sonora, vamos a tener observación del cielo con telescopio. Pero hay otras actividades como mesas redondas en las que se va a reflexionar sobre la luz desde distintos ámbitos. La luz y las mujeres, la luz y el patrimonio cultural, la luz y la investigación y la divulgación, las energías en el siglo XXI. Sí. Tenemos una conferencia también muy importante con el doctor Héctor Solano Lampar, que nos va a hablar también de contaminación lumínica. Y se suman otras actividades, retomando una pregunta anterior, que integran a la sociedad como una rodada nocturna que se va a realizar del Centro de los Chocolates al Cine Morelos. La muestra de las piezas lumínicas, que, muy importante, estas piezas lumínicas son resultado de un intercambio entre artistas e investigadores. Justamente que lo trabajamos a través de un laboratorio y que de manera interesante se dieron cuenta que tenían más temas en común que diferencias. Eso fue muy, muy lindo porque se armó una sinergia de manera muy natural. Al principio decían como, ¿cómo va a suceder esto? Y pasó orgánicamente. Y esas piezas se van a estar exhibiendo a partir del 17 de mayo en el Cine Morelos. Entre otras cosas, también vamos a tener, bueno, la clausura, el domo importante que les comentaba a tu auditorio, en la Plaza de Armas. Entonces tenemos... ¿Y tal 360? 360, exactamente. Vamos a tener una observación también del cielo, pero en día, con unos a cargo de astrofísicos en acción. O sea, se está sumando muchísima gente que de verdad además está interesada auténticamente desde hace mucho tiempo en realizar trabajos con las sociedades del arte y de la ciencia. O sea, eso es como muy interesante porque si ocurre esta vinculación que parece tan natural y tan fluida, es porque ya hay un trabajo muy, sí, de atrás, ¿no? También algo muy importante es que vamos a tener en las actividades, la participación de la Asociación de Intérpretes de Sordos. Es decir, va a haber traductores, ¿no? Lenguaje de señas en cada una de las actividades. Exactamente. ¿Y se van a intervenir edificios con un tipo especial de iluminación? Se van a intervenir edificios con un tipo particular de iluminación que más bien es conceptual. O sea, la idea no solamente es como generar un espectáculo e iluminar fachadas por iluminarlas. De eso nos puede hablar todavía más Cecilia. Pero se van a iluminar algunos edificios emblemáticos como el Museo Robert Brady, el Auditorio Teopanzolco, el Teatro Campo, el Cine Morelos. Entonces, ¿no? Es también, hay una necesidad de tener también un disfrute del espacio público. Claro, claro. Luminoso. Así es. ¿Nos hablas más de esto? Ya te dio aquí el pase. Pues mira, es bien importante. Estamos muy contentas porque en verdad no solamente el intercambio es a nivel estatal, sino también vienen invitados especiales de la Ciudad de México, como por ejemplo el arquitecto Enrique Quintero, que él lleva el taller en la especialidad de iluminación arquitectónica de la UNAM. Es un maestro entrañable y yo lo quiero muchísimo. Estoy feliz de que viene. Él va a iluminar, por ejemplo, la fachada del Museo Robert Brady. Vienen alumnos del posgrado de iluminación arquitectónica de la UNAM. Participa también el posgrado de iluminación de diseño de interiores de centro. Entonces, esta sinergia ha hecho justamente la luz como un detonante. Y un común denominador. Un común denominador. Y es muy lindo ver que nuestros invitados vienen con respeto y vienen a leer, a descubrir el estado de Morelos, qué hay en nuestros recintos. Y podemos acudir los ciudadanos, está abierto, hay que inscribirse, tiene un costo. Todas las actividades son gratuitas. No hay límites. Bueno, hay cupo limitado en todas. El cupo nada más suficiente, ¿no? Sí. Y ese tema de la ley de cielos oscuros, ¿en qué consiste? Este ejercicio, todo esto que está sucediendo, incluso la intención de que se genere una ley, no es sacado de la manga, ni mucho menos. Son acuerdos internacionales de todos los que tenemos que ver con el contexto de la luz y justamente para prevenir la contaminación. Amamos el cielo. Yo creo que naturalmente todos somos amantes del cielo y estamos dispuestos a cuidarlo. Esta iniciativa se hace a nivel mundial, no es únicamente aquí y a nivel mundial estamos trabajando al respecto. Incluso Astrofísicos en Acción, que son también otros de nuestros invitados maravillosos que se unieron, ellos ya tienen mucho trabajo con respecto a que lograron en la Cámara de Diputados la aprobación unánime de que se establezca en el país. Así es que se nos unen justamente porque traemos la misma intención y en el sentido de buscar, como decía Saera al principio, la ética compartida. Si compartimos la ética, imagínate que todos... No, nos enfocamos al mismo fin y veamos lo que podemos lograr. Imagínate lo que podemos heredar a las siguientes generaciones. Lo que podemos heredar es lo que nosotros vivimos de niños. Recuperar lo que se ha perdido. Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo, Cecilia. Gracias por tu presencia, por tu iniciativa, por tu liderazgo en este Día Internacional de la Luz. Muchas gracias. La parte que le toca a México y Morelos. Felicidades. Gracias. Y Zaire Espíritu también como subdirectora de este certamen a nivel internacional. Muchísimas gracias por recibirnos. Y todos bienvenidos y bienvenidas a esta celebración del Día Internacional de la Luz, Morelos. Allá nos vemos. Muchas gracias. Los esperamos. Claro que sí. De esta forma llegamos al final de esta emisión de Morelos Trabajando. A lo momento del equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!